ya va quedando la casita la cocina, todavía le estamos quitando la pintura pero va a quedar bien bonito estamos quitando aquí el piso, voy a ponerle el piso como acá mi esposo que anda barriendo aquí ya quedaron los cuartos el baño, todavía le faltan pues algunos detallitos pero pues ya, ya quedó este todavía falta arreglarlo un poquito en este ya pusimos la cama las persianas este ya está listo le falta aquí ponerle el un, como se dice, como uno de esos le voy a poner acá pero ya dormimos aquí bien a gusto en la casita poco a poquito ahí vamos aquí va a ser el comedor este es la cocina aquí va a estar la sala esta es la sala quería mostrarles un poquito porque he estado ausente porque hemos estado aquí arreglando le estaba ayudando a mi esposo a limpiar a barrer, a juntar los pedazos todavía hay pedacitos de madera nos faltan poner todos estos a lo que está allí marcos ya les pusieron ahí estos pero nos faltan ponerles pues a a otras cosas a los otros cuartos pero quería mostrarles pero ya que ya está quedando nuestra casita y estoy muy contenta espero poner mi lugar ahí en esa esquinita porque ahí está la ventana y le voy a dar la luz espero con el favor de Jehová bueno gracias por ver mi primer vlog espero poder pues compartir más vlogs con ustedes gracias